Desde los 15 años empecé y atropellé a una persona Estuve leyendo comentarios y mucha mala decía Salúdame en tus vídeos, salúdame en tus vídeos Y pues llegó el momento de que decidimos hacer esto, saludarlos a muchos Entonces pues de primero antes de saludarlos les voy a dar un pequeño sarmón De que como hemos vivido el 2020, ya que ha sido un año difícil para todos No solo para ustedes, también para nosotros ya que pues dejamos de estudiar Y esta pandemia pues vino a regar todo, vamos ya Y vino a descomponer nuestras vidas Pero bueno, hay que darle gracias a Dios porque muchos llegamos con vida hoy en día Y pues nosotros no lo lograron llegar a estas fechas Y pues bueno, vamos de una vez con los saludos Un saludo para Joshua Edilson Para Javier Guaxín José David, que siempre ha estado al pendiente de los vídeos Gustavo López también, que siempre nos ha seguido desde el principio Vales, que también siempre está al pendiente No llevamos ni un minuto subiendo los vídeos y ya está con su comentario Y para Rufino, es una persona que ha estado desde el principio Desde que nosotros iniciamos con el canal de 5 suscriptores Él le ha estado apoyando ahí Entonces pues, un saludo para Rufino Para Jania Sarceño Para Nessone Music Para Giovane González Tu pendejo bebé Denil Gómez FF Guatemala GT Karen Mendes, que siempre ha estado ahí al pendiente también Omar Keme Sharon Coraima Brian Christy Karen Gabriela Araceli Oshin Yaneli Tracy Katherine Coraima Gabriela de nuevo Michelle Mayra dice Christy Brian de nuevo Karen Juliet Sharon Alex Diego Y Donova Que nos han visto desde el principio Muchas gracias ahí A todas esas personas que están apoyando desde el inicio Ya somos mil suscriptores Esperamos llegar al millón Y les deseo una feliz navidad y un próspero año Nos vemos con muchas sorpresas este 2021 No se lo pierdan Bueno, pues pudieron escuchar las palabras de Kun, ¿verdad? Y pues, muy sorprendente de todos los saludos A todas las personas que nos estuvieron apoyando Pues yo al principio empecé a salir en los vídeos Pero después ya no había camarógrafos y editador de miniaturas, ¿verdad? Y ahí es donde yo me enfoqué más a hacer los vídeos O sea, grabarlos Y todo eso, ¿verdad? Ahorita que a veces yo salgo en los vídeos Porque a veces los compañeros no están, ¿verdad? Bueno, como ya pudieron escuchar la palabra de Henry López Este 2020 estuvo no tan fácil Pero ya más que todo salimos adelante con el canal de YouTube Se lo agradecemos a toda la gente que nos estuvo apoyando Estuvo suscribiéndose Este... Compartiendo vídeos Viendo nuestros en vivos Se los agradece Y... Espero que... Nos sigan apoyando más A compartir, a suscribirse Pues, antes de todo Este... Tenía la maña de... Prestar moto Y... Por desobediente, ¿verdad? Por hacer un mandado cerca Por... Por la sear lejos Fui a atropellar a un señor, ¿verdad? Y... Me estuvieron como... Me tuvieron como tres horas en la subestación de policías Y... Gracias a Jordi Desde los 15 años empecé y... Le atropellé a una persona Y antes de... Meterme al canal de YouTube Era un simple... Chavo, como digan ustedes Que se mantenía trabajando Y... Y ahora que me metí a este grupo A este canal Bueno, me siento un poco más Como que... Viviendo mi vida Y... Disfrutando Y... Se los agradezco a todos A... 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 A Henry A Memo Y a Sofía Que... Me permitieron Estar aquí En este canal Gracias Y...